¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi comandante en jefe, buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Buenas tardes, adelante! ¡Permiso para entregarle el parte de la Fuerza de Tarea 10! ¡Que participa en el desfile aeronaval cívico-militar! ¡Adelante! ¡Asisten 4.932 combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy, más que nunca, profundamente entabistas! ¡Entrenados, adiestrados, equipados, moralizados y comprometidos con la preservación del legado de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías! ¡Después de Maracaibo, ninguna otra plaza merecía la honra de presentar el escenario, los magnánimos eventos que hoy celebramos! ¡Por un lado, el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de nuestra Armada Bolivariana! ¡En estos rincones se respira historia, honor y gloria! ¡Fue acá en esta plaza donde se selló definitivamente la independencia de nuestra patria! ¡Aquí corrieron los últimos reductos del ejército español y fueron diezmados y sucumbieron en una acción militar conducida por el centauro de los Llanos, el general José Antonio Páez, un 8 de noviembre de 1823! ¡Nacimos para ser libres, nacimos para ser independientes, nacimos para ser soberanos! ¡No necesitamos tutelajes de nadie! ¡Nos costó 325 años de lucha obtener nuestra independencia! ¡Y no les costará menos de toda la vida para que otra bota insolente de imperio alguno se pose sobre la tierra de Bolívar y Chávez! ¡Asistimos a este compromiso histórico convencidos de estar en el lado correcto de la historia! ¡Mucho más el día de hoy cuando sobre nuestra república se cierne el más inmoral, obsceno e iniguo asedio internacional que se traduce en un bloqueo político, financiero, económico y militar que nos ha permitido desarrollar las armas más letales con las que puede contar pueblo alguno como es la conciencia patria y la dignidad y con ellas venimos, mi comandante en jefe aquí tiene a su armada impoluta, invicta al lado del pueblo en perfecta unión cívico-militar con usted al frente, empuñando su mano en el timón de esta bizarra nave luchando como hace 195 años por preservar el bien más preciado que hemos obtenido a costa de todo lo demás nuestra independencia y por seguir preservando la paz y la estabilidad de nuestra patria solicito su autorización para dar inicio a la demostración de la puesta en completo apresto operacional de las unidades de la armada bolivariana en el marco del desfile cívico-militar en honor a la celebración del 1235 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar el centésimo, nonagésimo quinto aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa armada bolivariana muy bien vicealmirante Velázquez Bastida te lo ha dicho y es así y digo más frente a este hermoso pueblo de Puerto Cabello le envío un gran saludo un gran abrazo al pueblo de Puerto Cabello valiente patriota pueblo de historia todo el amor al pueblo de Carabobo estamos del lado correcto de la historia porque somos la historia porque Bolívar es la historia porque la armada militar nació en combate en ríos lagos y mares venimos de la victoria histórica del lago de Maracaibo 195 años nadie jamás nos regaló nada jamás sucumbimos frente a presiones imperialistas jamás hace 195 años ya las tropas patriotas de la armada militar de Bolívar tenían la victoria en su mano y Bolívar en el sur dirigía las tropas junto al gran mariscal de Ayacucho 1823 batallando por la libertad del pueblo del Perú por la libertad del pueblo de Bolivia de Ecuador de Colombia de Panamá de Sudamérica de América Latina y ahí venimos por eso estamos del lado correcto de la historia porque somos la historia misma somos la historia viva y de allí nació una armada ténganlo en el corazón comandante general de la armada mis felicitaciones a todo el personal militar y civil de la armada militar bolivariana hoy en su día Giuseppe Alexandrelo Simadvilla ténganlo en su corazón a la armada el acta de nacimiento de nuestra armada es la lucha contra los viejos colonialismo contra los viejos imperialismo la armada nació como nació todo el ejército venezolano con una marca somos antiimperialistas y anticolonialistas de nacimiento de raíz nuestra génesis es la lucha por la libertad por eso deben sentirse orgullosos todos los soldados de nuestra armada de ser una armada antiimperialista anticolonialista profundamente republicana y en el siglo XXI profundamente socialista bolivariana y chavista deben sentirlo en el corazón porque son los principios los que nos llevan a la grandeza a la Venezuela potencia no pudieron hace 200 años someternos al imperio español ni a los imperios europeos Venezuela dijo temprano basta de dominación colonial y dio el ejemplo con sus ejércitos de tierra y de agua dimos el ejemplo hace 200 años y yo lo vengo diciendo y se lo digo al pueblo se lo digo a la juventud se lo digo a las mujeres aguerridas de la patria no han podido ni podrán con nosotros jamás Venezuela seguirá caminando su trayectoria de libertad seremos libres independientes y soberanos por siempre no habrá regreso al neocolonialismo aquí estamos libres pues batallando en el 2018 viendo el 2019 2030 visualizando el horizonte futuro y las agresiones que usted señala en su saludo vicealmirante Velázquez Bastida las agresiones nos hacen más fuertes las amenazas nos hacen más fuertes porque hacen más fuerte nuestra determinación de no someternos al yugo de ningún imperio por poderoso que sea más poderosa nuestra moral nuestra fe nuestra convicción por eso me siento orgulloso de la armada militar bolivariana y su fe bolivariana y su orgullo bolivariano autorizado a empezar este magno desfile en honor al pueblo de Venezuela a los 235 años de Simón Bolívar y a la victoria eterna de la patria antiimperialista y anticolonialista que viva la armada militar de Venezuela que viva el libertador Simón Bolívar que viva el pueblo de los libertadores adelante vicealmirante Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar adelante con el orgullo de sentirme hoy más que nunca un soldado de mi patria y con el honor de ser un hombre de mar le informo que la demostración de la puesta en completo apresto operacional de las unidades de la armada bolivariana en el marco del desfile aeronaval cívico militar en honor a la celebración del ducentésimo trigésimo quinto aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria Simón Bolívar el centésimo noagésimo quinto aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa armada bolivariana ha concluido muy bien quiero felicitar a todo el personal que ha participado en este imponente desfile aeronaval que ha demostrado el nivel de preparación entrenamiento el nivel operacional de nuestra armada bolivariana que ha demostrado el nivel de unión operativa práctica del más alto estándar mundial de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en un solo concepto fuerza la fuerza militar de la patria la fuerza armada nacional bolivariana ha sido extraordinario este acto del día de hoy 24 de julio martes del año 2018 donde como siempre hemos recordado con gran amor al libertador simón bolívar que tanto todavía tiene que hacer por américa como dijera el apóstol jose martí porque lo que él no hizo por hacer está y lo tiene que hacer el pueblo el pueblo de bolívar el hombre la mujer bolívar el niño la niña bolívar a ellos a los niños y a las niñas va dedicada toda nuestra obra toda nuestra acción va dedicado este extraordinario y hermoso acto ustedes señores oficiales señores soldados son un ejemplo diario de como se puede combinar con principios y valores muy claros firmes con una moral combativa muy clara como se puede combinar el arte de la resistencia con el arte de la ofensiva es el arte perfecto para el tiempo histórico que vive Venezuela para enfrentar y vencer más temprano que tarde las amenazas las agresiones políticas diplomáticas las agresiones financieras del imperio y de la oligarquía combinar el arte de la resistencia viva creativa activa con el arte de la ofensiva constructiva que ve el horizonte y ve el futuro de la patria es vital que nos llenemos de ese espíritu de esa moral de esa doctrina de esos conceptos resistir activa firme y activamente las embestidas de la guerra económica de la guerra política de la guerra psicológica de las amenazas resistir de pie siempre en la fe de la patria y avanzar siempre en ofensiva señores oficiales hombres y mujeres del pueblo que me escuchan avanzar todo lo que debamos todo lo que podamos todo lo que necesitemos avanzar en la estabilidad política en la recuperación económica y en la grandeza de la Venezuela potencia lo vamos a lograr más temprano que tarde lo vamos a lograr porque estamos de pie y decididamente a ser libres soberanos independientes para siempre y por siempre felicitaciones armada nacional felicitaciones oficiales adelante 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 Gracias por ver el video